Hola, estamos en el primer día de Andina Pak en la feria en Bogotá con el CEO y presidente de la feria, el señor Gerard Bosé. Bienvenido, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Cuáles principales aspectos o elementos de Clean Issue hacen este evento muy únicamente, muy innovador? Sí, la primera nueva cosa en este evento es que la primera vez que la Coféria y la Cologne Messe se organizan juntamente el Andina Pak. Hemos reunido esta exposición hace dos años y ahora lo organizamos juntos. Y creo que esto será un gran paso para Andina Pak y también para la Coféria y para la Cologne Messe. Gracias. ¿Cuáles son tus expectativas en términos de crecimiento y número de atendientes de este momento? Sí, puedo decir que hemos hecho un gran progreso en los últimos dos años. Nuestros equipos, nuestros equipos mezclados de Coféria, de Colombia y de Cologne, de Alemania han trabajado muy bien juntos. Y ahora puedo decir que tenemos por primera vez más de 500 exhibidores y es la primera vez que el número internacional de exhibidores es más que los nacionales. Entonces, más de mitad, 55% de los exhibidores vienen fuera de Colombia y eso es un desarrollo significativo para la edición anterior. Definitivamente, estamos viendo una gran tendencia internacionalización aquí. ¿Cuál crees que la situación actual de Colombia y la economía colombiana y la situación de Colombia se refleja en este tema de Andina Pak? Sí, quiero decir, Andina Pak, por supuesto, es un show en Colombia, pero creo que Andina Pak es también un show muy importante para la región Andana, para Centroamerica y el Caribe. Así que lo vemos, por supuesto, desde una perspectiva colombiana, pero también desde una perspectiva internacional. Y Colombia belongs a los grandes mercados en la industria de fabricación en Sudamérica. Y creo que Andina Pak tiene un desarrollo muy buen desarrollo para convertirse incluso mejor en el futuro. Es ya el número uno en los respectivos locales. Y nuestro objetivo estratégico estratégico es más ampliar esto. Y nosotros vamos a hacer esto por integrar Andina Pak en nuestra comunidad de comida y la comunidad de comida en la comunidad mundial, como llamamos la Köln Messe. Y estamos promocionando Andina Pak de la misma manera como promocionamos nuestras propuestas en Cologne. ¿Esto significa que tendrás más enfatía en el packaging de comida aquí y en el futuro? Creo que el packaging de comida es un tema muy importante. No solo en Sudamérica, es un tema muy importante en el mundo. Se ve la falta de comida, toda la cadena de alimentación, cuando piensas en países, donde es muy difícil obtener comida de un lugar al consumidor, porque no hay logística coola y así. Así que el packaging es realmente esencial para eso. Pero no vamos a perder el foco en otras áreas de packaging como la cosmetica o la industria de la farmacia, que también es una parte muy fuerte de Andina Pak. Pero vamos a traer ciertamente nuevas innovaciones también para la comida y el packaging. Y en tu opinión, ¿cuáles son los principales trendes que están dirigiendo el crecimiento en la industria de la industria latinoamericana? Creo que hay una tendencia clínica 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 en Latinoamérica. Y cuando tienes una clínica clínica clínica, eso significa más consumencia. Y en el mercado del consumidor particularmente. Y el mercado del consumidor definitivamente está dirigiendo la industria de la packaging en todos estos componentes. Y creo que si este desarrollo continúa en los próximos años, y estoy seguro que incluso algunos mercados tendrán algunos problemas en el momento. Pero creo que la perspectiva del medio y largo termo es genial. Y con esta perspectiva, un show como Andina Pak tiene un futuro brillante. ¿Y en qué sentido es innovación playing un rol clínico aquí en Andina Pak y en este show? ¿Y en qué innovación es la industria de la industria latinoamericana? Tenemos dos objetivos o tres objetivos con esta ventura. Uno es, por supuesto, aumentar la internacionalización de Andina Pak. Eso significa más internacionales pavillones, más individuos internacionales y, por supuesto, más visitantes de la región. Y, por supuesto, queremos crear un negocio y un negocio y un negocio, pero también una plataforma innovadora. Así que los visitantes que vienen a Andina Pak, deberían ver las nuevas tendencias en las industrias de la industria de la industria mundial. Y eso es por lo que estamos investiendo mucho en el acompañamiento académico de Andina Pak, lo que podemos ver en 2017 por primera vez. Tenemos un laboratorio de innovación, llamado Capsule, donde podemos ver las nuevas tendencias en la industria. Y creo que también es una razón por la que los visitantes llegan. ¿Cuál sería tu mensaje principal a los profesionales de la región de Andina Pak y Latinoamericana? ¿Por qué deberían venir a Andina Pak y no lo pierden? Sí. Es decir, este es el turno, este es el hub para el negocio. Y tenemos con Andina Pak un programa muy establecido con Andina Pak. Creo que desde hace 28 años Andina Pak está en el mercado. Fue un gran esfuerzo de construcción de la marca en los últimos 20 años, desde los primeros organizadores. Debería decir que Patricia hizo un trabajo excelente. Y ahora creo que es nuestro momento para continuar con esto. Y por supuesto, vamos a segmentar el show un poco más claro que en el pasado. Y vamos a introducir, por supuesto, algunas innovaciones de nuestra network mundial. Y creo que esto puede ser beneficio para todos los exhibidores, para los visitantes y para nosotros como organizadores. Muchas gracias. ¿Cuál sería tu mensaje principal?